El anhelo del corazón. Un libro de François de Fenelon. Parte 2. Una vida de sencillez. Date la espalda. Tu única tarea es sobrellevar la debilidad de tu cuerpo y la mente. La fuerza es perfeccionada en la debilidad. Solo eres fuerte en Dios cuando eres débil en ti mismo. Tu debilidad será tu fuerza si la aceptas con un corazón manso. Te verás tentado a creer que la debilidad y la humildad no están relacionados con la confianza en Dios. La idea generalizada es que al confiar en Dios le ofreces todo generosamente por lo mucho que le amas y se ven los sacrificios heroicos como verdaderos ejemplos de confianza en Dios. Pero confiar de verdad en Dios no es tan fascinante. Confiar en Dios es un desarrollo sencillo en el amor de Dios como un bebé se mece en los brazos de su madre. La confianza perfecta significa que debes darte la espalda a ti mismo sin siquiera percatarte de que te has dado la vuelta. Parece imposible, no es verdad, pero te digo que no puedes tener mayor confianza que saber que confías totalmente en Dios. El meollo de la cuestión de confiar en Dios no es hacer grandes cosas con las que puedes sentirte bien, sino confiar en Dios desde un lugar de intensa debilidad. Hay una manera de saber si de verdad has confiado en Dios en un asunto. No pensarás más sobre el tema en cuestión, ni sentirás una falta de paz. La confianza transparente, pero te considera que el eso es un espacio totalmente en el camino. La confianza, la confianza, la confianza, la confianza, la confianza y el